Nerva Desde Barcelona hasta Almería Pasando por Valencia, Sevilla y Huelva Que hacía años que no volvían a su pueblo O en el mejor de los casos no venían Desde el último San Bartolomé El encuentro resultó ser de lo más emocionante Y contó con momentos de reconocimiento y solidaridad Como el protagonizado en la elección De los internautas más populares del grupo Cuyos premios en forma de escultura Obra del ceramista local Carlos Escobar Recogieron Antonio Carrión Andrés Cuellar y Carmela Acosta O el sorteo de uno de los cuadros pintados por Francisco Sánchez Cuya recaudación de 260 euros Se destinó a la causa solidaria de Todos con Lidia Otro de los cuadros se donó A la Asociación de Personas Discapacitadas De la Cuenca Minera Atenea La persona que ha sido votada en tercer lugar Ha sido Andrés Cuellar ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! Y mucho cariño que todos los años vengo a pagar, que todos los años he sacado a mi querido o a mi querido. Y viendo todos los años, a ver un aplauso. En una buena anglés y ahora en una buena también a una persona muy conocida y muy querida en Nerva y por todos los nervenses de donde quiera que esté. ¡Mariana Canoza! 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 y ah y y y y gracias a a y y y y y y y y Bueno, pues, ante todo, quería dar la gracia a Juan Carlos, tanto a él como a todos los que han colaborado en la iniciativa de este encuentro, que es muy bonito, pero es muy bonito porque, por lo menos a mí, creo que todo el mundo somos iguales, estamos retomando nuestra raíche, conociendo a gente que no vemos desde hace 40 años. Y eso creo que es lo más bonito que hay. Yo creo que me encuentro que nos puede, nos podía servir, que ya pude hablar con Juan Carlos, nos podía servir para dar un punto de solidaridad con un caso como la mayoría de vosotros conoces, el caso de Liria. Yo pensé en tomar un cuadro, que porque estamos aquí, que lo puedes abrir. No soy pintor, yo soy un aficionado, que me gusta pintura, y creo que, como aquí somos muchos, me ha gustado el mundo, que estamos en este grupo, y que no hemos tenido ninguna posibilidad de participar en la primera que se ha hecho. Y por terminar, decirle que lo que yo quisiera es que esta iniciativa tuviera una buena posibilidad entre nosotros, no por el valor del PAN, sino por el valor de lo que queremos hacer con esta recaudación. Bueno, yo te decía, cada uno de mis gradas, yo propondría que fuese el número de los euros, para dar lo máximo que pudiéramos a esas familias que no están pasando muy mal. Y agradecer a todos vosotros el requerimiento que nos dais, todos los que dais dinero, a todos los que venimos de fuera, y bueno, que se pueda maravilloso, y así me ha dicho un poquito de entregar. Al término del encuentro tuvimos oportunidad de hablar con los protagonistas de este primer encuentro de Nervenses por el Mundo. Aquí tenemos con el elegido, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué? ¿Cómo, cómo? Más allá de lo que habéis montado aquí. Pues la verdad es que un contento, muy emocionante, y ha sido una experiencia muy bonita. Creo que va a ser muy positiva para los próximos años, para poder celebrar los Nervenses por el Mundo, porque sí que es verdad que habemos mucha gente fuera, que llevamos muchísimos años, que a través del tiempo, pues cada uno va haciendo su vida, se van perdiendo los contactos, y esto ha sido una iniciativa que yo le quiero agradecer a Antonia de Tarragona y a Conchi Breton en Barcelona, que fueron las que la iniciaron allí mismo, en Barcelona, donde hay muchos inmigrantes que son de nuestro pueblo. Que para ser el primer año, fantástico, ¿no? Por supuesto, la verdad es que sí. Pensábamos que iba a ser un poquito menos, pero ha sido muy bonito y seguirá siendo muy bonito, porque aún todavía nos quedan los bailes, las copas y el karaoke y todo, pero la experiencia es muy bonita. Bueno, y que tú eres de las personas que han estado ahí, codo con codo, moviendo siempre este grupo, dinamizando y animando a la gente. Bueno, lo he ido haciendo poquito también. Yo creo que Juan Carlos Cerrato y todos los que estamos en el grupo de Nervenses por el Mundo, pues poco a poco cada uno ha ido aportando su granito de arena, como se suele decir. Entonces, yo creo que estoy satisfecho con todo. La verdad, muy satisfecho y muy orgulloso de ese de Nerva, de tener mis amigos en Nerva y las amistades que hay aquí en Nerva. ¿Tú dónde estás ahora? Yo ahora estoy en Valencia. ¿Valencia? Valencia. Allí llevo ya 18 años. Pero sueles venir con la situidad, ¿sí? Ahora últimamente sí. He estado unos años que no bajaba bastante, pero ahora sí. Y la verdad es que también tengo que decir que estoy muy contento de estar en esa tierra valenciana tan bonita y que la verdad es que no me puedo quejar. Claro que sí. Hombre, allí buena tierra también, ¿no? Sí, sí. Aunque siempre Nerva y Andalucía se llevan al corazón. Sí, sí, por supuesto. Eso está clarísimo. ¿Qué es lo que echas más de menos cuando no estás aquí? Pues yo creo que lo que he hecho más de menos cuando no estoy aquí es la convivencia que tenemos los Nervenses entre nosotros. Que sales por la calle, nos saludamos, nos da las chingeles, en cualquier momento te paras y charlas, te preguntas, te tomas una copita. Es la vida cotidiana del conocernos. Yo creo que eso, las amistades se echan mucho de menos. Aunque tiene unos amigos y buenos amigos por ahí, pero bueno, nuestra cultura es muy diferente. Esa cosa distinta que tenemos, ¿no? Exacto. Ese que llega a uno a una barra y dice, cóbratelo de ellos, aunque no lo conozca. Aunque no lo conozca. No, y que viene uno aquí al pueblo y la verdad es que no se encuentra forastero. Aquí viene uno al pueblo y no yo por mí que soy de aquí, sino gente que viene de fuera, que no ha sido nacido aquí en Nerva, se sienten rápidamente, se sienten como integrados en la tierra. Entonces eso es muy bonito y eso sí que se echa de menos. Por lo menos yo sí, pero sigo diciendo que yo no me puedo quejar de donde he estado viviendo porque también he estado muy bien y me han acogido muy bien. ¿Y algún día piensas en volver para quedarte ya o tienes tu vida hecha allí? La verdad es que es una pregunta que no te puedo decir, porque hay veces que sí que te entran ganas, pero otras veces, pues dices tú, como has dicho, tienes tu vida hecha y entonces... Pero posiblemente con el tiempo vaya viniendo más, o no sé. Sí que me ha entrado muchas veces ganas de venirme para acá y como montarte algo, ¿no? De decir, voy a coger otra vez mis raíces, porque voy a recordar que, bueno, mi padre, el Chipi, tuvo un bar durante 25 años. Buen bar de tertulia futbolística. Efectivamente, y mucho del Atleti de Bilbao. Y siempre me ha tenido la idea esa, de volver y de eso, pero bueno, no se puede decir, la verdad es que son cosas que son impredecibles. Bueno, pues al menos que nos veamos con cierta asiduidad, ¿no? Sí, eso sí, la verdad es que sí. Y yo, gracias al Facebook, la verdad es que sí, gracias a Juan Carlos, porque yo estaba muy desconectado, pues estoy muy, muy contento. Muy contento porque me he reencontrado con muchos amigos, amistades de toda la vida, incluso con familias, que las tenía ya como olvidadas. Muchas gracias, amigo. A ti, por supuesto, venga, ya nos vemos. Bueno, pues hablamos con don Andrés Cuellar, que hoy también se ha llevado el cariño de toda la gente, ¿no? Por lo menos así lo he percibido. Y lo agradezco bastante a todo el pueblo de Nerva, que son muchos años ya, 81 cumplo hoy, hoy cumplo 81 años. Y llevo ya fuera de Nerva 45, voy para los 46 y todavía el patrón no me se ha escapado ni un año, en venir todos los años. ¿De San Bartolo eso es...? Eso es mi pie en mis manos. Y vamos, mientras viva, lo llevo en el corazón. ¿Y dónde estás, amigo? En Huelva. ¿En Huelva? Sí, señor. Bueno, no está muy lejos, ¿no? No, no está muy lejos, pero vamos. No he suído nunca, aunque vengo más a menudo y todas esas cosas, pero el patrón no se me ha escapado nunca. Y se lo agradezco muchísimo al pueblo de Nerva. Qué bonito, qué bonito que hoy se haya reunido aquí tanta gente que está fuera de Nerva, compartir cosas. Y eso es precioso. Y vamos, que no reniego nunca de mi pueblo. Como muchos dicen que no, que eso no se lo herida nunca, jamás. Eso hay que mamarlo. ¿Y en su momento por qué salió de Nerva? Bueno, pues fue porque mudaron la fábrica en Río Quinto Patiño, que se fue a la fundición de aquí y se mudó allí a Huelva, a Río Quinto Patiño. Y entonces en esa época decían o a Huelva o el despido, o luego pusieron el Cerro Colorado. Pero a mí me tocó ir a Nerva, a Huelva. Y así fue el emigrante. ¿Que tenía uno la papa? Claro, pero que no fue de mi gusto, pero no tuve más remedio. Pero vamos, hoy me alegro bastante. Tengo allí mi casa, tengo mis hijas, tengo mis nietos y todo. Y estoy muy contento. Pero vamos, en mi Nerva no reniego. Esto se tiene que seguir haciendo siempre. Y viva Nerva porque hasta morir, vamos. Muy bien. Muchas gracias, amigo. Pero Carmela, si tú estás aquí en Nerva. Yo estoy aquí, allí en estos sitios. ¿Dónde andas tú? ¿Y tú dónde andas? ¿Yo? ¿La radio todo el día? ¿Qué sopeado? ¿Qué? ¿Qué te ha parecido esto? Bonito. ¿Bien? Tú sabes que yo esto lo conozco ya. Sí, señor. Los sabios, los hermosos. Pues esto estaba celebrándolo. Claro. ¿Tú tienes contacto con toda esta gente a través de Facebook? A mí me dijo un familiar. Dije, ¿cómo es que tú puedes tener tanta gente en el Facebook si... Digo, pues las tengo y las tengo hasta estar porque son conocidos, familias, y están por ahí como están viendo. Muy bien. ¿Y hoy qué has sentido al ver a mucha de esta gente con la que hablo? Estoy disfrutando el chillillo. Estaba ahí Dolores Silva, que se fue y estamos conectadas. Pero la he visto que está más gruesa, pues no la conocía que está allí. Lo que sí está claro es que para ser el primer año que se hace, hemos conseguido reunir muchas veces. Yo le he dicho a Carlos, que estoy viendo, y luego he visto también a un familiar, Polonia Cuesta. Sí. El André Cuesta, claro. Sí, sí. Y se fueron a Cuerva y yo no lo había visto. Cuando hoy lo vemos ahí en el bar, dice Polonia, y dice, mira, hace un grito. Recuerdos de toda una vida, ¿eh? La Polonia. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Te lo has pasado bien o no? ¿Sí? Estoy trozaída. ¿Sí? La siesta, lo estoy perdiendo. Bueno, y qué es lo que te han dado, cuéntame. Eso digo... ¿Qué te han dado? Esa bola que... Eso es algo típico de Nerva. De Nerva, de la mina o algo, y el pico, la torre... Eso, acertad ahí. Eso va a estar en el sitio meón de la casa. ¡Ole! Con el cuadro que tengo también que me he tirado de ayuntamiento. Un cuadro muy bonito. Bueno, pues, Carmela, muchas gracias. Y a veces me da una cocinita. ¡Venga! Bueno, pues, a ver, una vez que me han cogido... Una vez que me han cogido aquí, pues... Deciros que he querido aprovechar el viaje y he traído otro cuadro para otra asociación. Y hago entrega a Teresa Domínguez para la asociación Atenea. Espero que le saquen el beneficio que puedan y que eso ayude a esa asociación. Muchas gracias a todos. Que diga gracias por lo menos. Bueno, pues, muchísimas gracias, Francisco. Y ya haremos lo que podamos con el cuadro. ¿Vale? Vale. Venga, hasta luego. Bueno, más amigos en este grupo de Nervenses por el Mundo. Paco Sánchez. Así es. ¿Qué? ¿Qué le ha parecido esto hoy? Pues estupendo. Yo estoy disfrutando a lo máximo. Me parece que es el año que me ha disfrutado desde que vengo aquí a Nerva. Sí. Yo pienso que es una buena iniciativa y que habrá que renovarla en los años venideros. Muy bien. Bueno, para ser el primer año muy bien, ¿no? Sí, sí. Para ser el primer año que se hace este encuentro con 77 personas, creo que ha sido fantástico. Muy bien. Oye, qué importante que ahora, gracias a las tecnologías, se puede tener contacto con la gente, ¿no? ¿Está uno en contacto con lo suyo? Pues sí, sí, porque yo, a ver, yo no conocía el grupo de Nervense por el Mundo, pero mi hermano sí, mi hermano me dijo, oye, ya que pintas y eso, ¿por qué no pones tus cuadros en Nervense por el Mundo? Y así, a raíz de poner algunos cuadros, pues estoy conociendo a cada vez más gente que había perdido contacto con él. Pues, pues, ¿tú estás dónde? Yo estoy ahora en Almería. ¿En Almería? Sí. Y así, además, pintas, tienes tus cosas, ¿eh? Sí, pero no, yo lo que pinto es a nivel de principiante, que me gusta y, bueno, pues paso, como ahora estoy jubilado, pues me dedico a pasar mi tiempo libre en la pintura. Pero un honor, ¿no?, que hoy tus cuadros estén aquí también. Hombre, sí, es un honor porque estos dos cuadros que yo he donado a estas dos asociaciones, a mi parecer, creo que eran los que más cariño le tengo. Yo en mi casa llevo pintado, me parece, que son 50 o 60 cuadros, pero nada más que tengo cinco. Los demás han sido todos donados a una cosa u otra, a familiares, amigos. Y pensé que esta era una buena ocasión de ofrecer para asociaciones que necesitan esas cosas. Bueno, ¿qué es Nerva para ti? Bueno, Nerva para mí es la tierra donde nacieron mis abuelos, mis padres y donde yo estudié hasta los 15 años. A los 15 años, desgraciadamente, tuve que marchar a Bélgica, pero bueno, cada vez que he podido he venido por aquí y ahora, pues, con más entusiasmo porque estamos conociendo más nuestras raíces. ¿Y qué sientes cada vez que vienes? Bueno, pues yo nada más que entrar, ahora ya por la mina del castillo, que ya vemos nuestro famoso clima de montañas y los colores, yo siento que estoy en mi tierra, donde nací y donde ojalá no hubiera tenido que salir, pero desgraciadamente así tuvimos que salir, pues, lo bueno es poder volver. ¿Y tú vuelves con cierta asiduidad siempre? Bueno, pues la última vez estuve aquí en abril y ahora he vuelto otra vez. Es decir, que sí, cada vez que tengo la posibilidad vuelvo por Nerva. ¿Han cada que cruzarse el mapa? Ah, sí, bueno, yo en Bélgica veníamos todos los años, desde Bélgica veníamos todos los años. Aquí, pues ya, aunque estoy jubilado, pues tenemos ciertas responsabilidades con los hijos, nietos, pero como nos gusta mucho viajar, tanto a mi mujer como a mí, pues en cuando tenemos una ocasión, pues nos venimos para aquí, para el sur de España, que es nuestra tierra. Pues que esto se siga haciendo todos los años, ¿verdad? Sí, sí, y además mejorándolo. Y muchas gracias, agradecer a todos los que han participado y que anime a aquellos que no han podido participar y que tengan posibilidad de hacerlo en el futuro, que lo hagan. Bueno, muchas gracias, Paco. A vosotros. Bueno, tenemos una entrevista pendiente. Vale, es verdad que sí, que lo rechacé la otra vez que me llamaste. Bueno, ¿qué te ha parecido esto hoy? Eh, muy emotivo. Va a ser el primer encuentro, precioso, muy bonito. ¿Y a ti te han llamado, tú no te lo has pensado? No, yo lo vi en el Facebook y me apunté, enseguida. Y casi llegué por los pelos. Y casi llego por los pelos, porque pensaba que era por la noche, que era la primera que habían puesto a las 10 de la noche. Y luego han cambiado y no me había enterado. Bueno, vamos a recordarle, vamos a refrescar la memoria. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? Pues yo me llamo Celinda Remesal. Me marché de aquí en el 72 y vivo en Badalona, hace 42 años. Pero vienes con mucha ansiedad. Eh, vengo cada año. Bueno, cada año vengo, mi marido, mi hijo ya, cuando era pequeño veníamos los tres. Ahora ya él corre por su cuenta, que también está aquí. ¿Uno te imaginas tu vida sin estar por aquí, aunque sea unos días? No. En mi tierra, no la puedo olvidar. Por muchos años que estemos fuera, las raíces están aquí. Bueno, ¿y cómo ha sido eso de compartir hoy con gente que os conocíais por el Facebook? Nos conocemos por el Facebook. La mayoría de los que estamos aquí nos hemos puesto en contacto por el Facebook. Y verlos ahora, compartir. Compartir, pues, este día y otro día, que espero que lleguen. Amigo, ¿qué pasa? Nada, aquí estamos. ¿Y no los conocía yo? No, no, no los conocía, ¿no? No se pierden las cosas. Claro, estuvimos para los carnavales, ¿sabes? Y nada, aquí estamos con el primer encuentro de Nervense por el mundo. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, muy bien. El año que viene creo que seremos más. Eso es. Y cada año más. Esto, esto, en cuanto demos propaganda, esto cada año más auge, ¿sabes? Nosotros desde Valencia hemos venido con mi mujer y mi hija. Y nada, soy el tío de los mellis. De aquí les mando un saludo, un beso a todos. Y nada, encantado de estar aquí y acogerme también. Qué bonito es el reencuentro con la gente, ¿verdad? Sí, es muy bonito. La verdad que no se paga con nada. Esto es una cosa que se pone lo peor de punta. Que hace años que nos besa a la familia, un año. Y estamos un ratito aquí y compensa, compensa el viaje. Y eso que ahora con las nuevas tecnologías, ¿verdad? Sí. Esto que con un clic te entera de todo lo que pasa. Sí, sí, ahora con el Face, la gente se está animando. Yo nunca, no sabía tampoco lo que era el Face. Y tengo una página y eso es... Y luego está el WhatsApp, la foto, la tecnología. O sea, que estás en un momento, me haces una foto aquí y en un segundo lo tienes en Barcelona o en Valencia. Pero por muchas tecnologías que haya... Y ahí estarás de acuerdo conmigo, como el contacto, ¿verdad? Sí. El verte cara a cara, charlar con la gente. Sí, sí, eso es... Por mucho eso lo que tú dices, estoy de acuerdo contigo. El estar, chocarle una mano, un abrazo, eso no tiene, no tiene... No se puede cambiar por nada de ninguna tecnología. Bueno, pues hablamos con el concejal. Primera edición de Nervenses por el mundo. Está claro que esto va a tener continuidad. Yo creo que sí. Sí, ya te dije el otro día que este grupo tiene vida propia y ellos mismos se encargan de seguir alimentándolo con sus aportaciones. Y esta de hoy ha sido una importante y creo que es ocasión de ir cogiendo fuerza para la del año que viene. ¿Más de 70 personas se han dado cita? 80 personas. 80 personas. Sí, sí. ¿Y has mover todo esto? ¿De última hora, algunos que venían que no? Bueno, no ha sido difícil porque desde hace un par de meses ya se sabía, se dio la fecha, el menú, el precio, cómo había que hacer el ingreso. Abrimos una cuenta en un banco, la gente lo ha hecho con normalidad. Si bien es cierto que al principio costó un poquillo de trabajo que arrancaran, pero poco a poco se iba actualizando el número de participantes, los nombres de dónde venían y eso animaban a los demás a hacer también su participación. Al final ha sido, creo que es un número bastante importante y la gente se lo está pasando muy bien, que todavía no ha terminado. Eso es. Bueno, la verdad es que la gente habla maravillas, ¿no? Eso de poderse ver, la gente que se conocen del Facebook, de las tecnologías, pero verse ahora cara a cara. Exactamente, exactamente. Muchas personas, yo mismo he tenido oportunidad durante la jornada de conocer a, o de volver a ver a personas que no veía desde la infancia, que se acordaban de mí, que habíamos estado incluso en la escuela en la misma clase y bueno, y así nos ha pasado a todos, ¿no? Y aparte, pues todo ha estado adornado con el regalo del cuadro para todos por Lidia, que ya se lo he comunicado a sus padres, que, bueno, una cosa prácticamente espontánea, que ayer Paco me dijo que tenía un cuadro, que lo quería donar a Lidia, le dije que podíamos hacer la rifa más adelante y él puso un especial interés en que fuera hoy, que fuéramos nosotros los participantes de esta comida los que hiciéramos esa aportación. Y bueno, es una cantidad pequeña, 260 euros, pero en algo se contribuye, ¿no? Y también por la designación, por los propios miembros del grupo que hemos participado en la comida, de los Nevenses por el Mundo en esta edición 2014, que se ha recibido con alegría y con cariño, tanto por los galardonados como por los compañeros. Ha ganado el chip y por goleado. Sí, la verdad que Antonio es una persona muy cariñosa y que está todo el día pendiente. No hay una mañana que no felicite a toda la gente con sus flores, con sus buenos días. Nos enseña la comida que está haciendo, por dónde va. Está siempre pendiente, siempre de buen humor y eso se agradece. Y la gente le tiene mucho cariño, igual que él demuestra todos los días aquí. Pero evidente que ha ganado por goleada. Qué importante es no perder el contacto con esta gente, que esta gente sigan sintiendo a la gente de su pueblo, a su pueblo en sí. Yo ya te he dicho en alguna ocasión que no he tenido la oportunidad de sentir el desarraigo, porque siempre he vivido en Nerva, ¿no? Pero me imagino a las personas que tuvieron que irse de su tierra hace 40, 50 años, con 15 años, con 18, con 20, a buscar una nueva vida, encontrar una nueva tierra, con un nuevo trabajo, familia, crear una familia afuera, contarle a los hijos cómo era su pueblo, cómo era su tierra, traerlos en vacaciones, volver cuando se puede, hay quien no puede volver. Y todos esos sentimientos, cuando escuchas Pasol de Nerva fuera de tu tierra, y cuando ahora ha surgido el boom de internet, que de momento tú encuentras a tus amigos, a tus vecinos, las fotografías de tu calle, las fotografías de tu pueblo, los vídeos de las fiestas de las dianas, de las actuaciones, cuando por la radio, en cualquier lugar del mundo, tú puedes escuchar hablar de Nerva, yo me imagino que los sentimientos tienen que desbordarse. Y gracias a Dios, pues, estos son de las cosas positivas que tiene el progreso, que nos hemos acercado y nos hemos vuelto a encontrar muchas personas que habíamos dado, pues, que habíamos perdido el contacto desde hacía muchos años. Y esto es uno de los privilegios que tiene en los avances de las nuevas tecnologías. Uno de los grandes privilegios es el encuentro que se produce entre personas que hacía tiempo que no se sabían nada la una de la otra. Bueno, ha tenido usted hoy un bonito detalle también con las personas que no han podido venir. ¿Qué otros años habrá que traerle? Claro, seguramente... A Conchi Bretonni, a Deli Gómez, a... bueno... Está aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, naturalmente que sí, hay mucha gente que han puesto sus mensajes diciendo que les da mucha pena no poder venir, pero cada uno tiene sus circunstancias. Y esperemos que el año que viene seamos por lo menos el doble. Eso es. Y desde luego que nos acordamos de todo y que es un día nuestro, es nuestra fiesta. Si puede ser el mismo día el año que viene, pues lo hacemos. Que no, pues encontramos otra fecha. Lo importante es volver a hacer, o hacer, el segundo encuentro. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Nervenses por el Mundo es un grupo de Facebook en el que se encuentran a diario más de 2.000 personas para compartir todo tipo de experiencias con Nerva, como...